Ustedes efectivamente han subido en el presupuesto para el 2014 200 millones la partida de I+.D. Es verdad que la habían recortado en 2.500 en los dos años anteriores. Y claro, como los científicos de esto de número saben, han visto los presupuestos con una mezcla de desesperanza y de frustración. Mañana han convocado un día de luto por la ciencia española, que es tanto como convocar un día de luto por el futuro de nuestro país. Le diré, los laboratorios españoles llevan un año sin subvenciones. Porque no se ha convocado el plan de la ciencia. Un año perdido. Por eso un colectivo de científicos, agrupados bajo el nombre Carta por la Ciencia, han visto al conjunto de los grupos planteándole una serie de reivindicaciones que mi grupo ya le digo que acepta. Todos los grupos de la Cámara, salvo el suyo. Eso quiere decir que en el 2014 no se cumplirán, en el 2015 tampoco, pero en el 2016, que habrá una mayoría parlamentaria distinta, esta Cámara cumplirá con la ciencia española. Y el problema, señor Rajoy, es de modelo de crecimiento. Ustedes han optado por crecer bajando salarios. Para eso hicieron la reforma laboral. Los salarios en España llevan cayendo cinco trimestres consecutivos, que es justo la vida de su reforma laboral. Y es un mal modelo, señor Rajoy. Porque si caen los salarios, el consumo no va a crecer y la economía no va a crecer con fuerza suficiente para crear empleo. Porque es insostenible. Siempre hay alguien que lo va a hacer más barato. Y, finalmente, porque es injusto. Porque, al final, pagan los trabajadores. Y eso genera, exactamente, genera una insoportable desigualdad. Le voy a decir. Los españoles la semana pasada se enteraron de que crecen en España al mismo ritmo los millonarios que los pobres. Ese es el resultado de un modelo. Un modelo que recorta educación, un modelo que recorta ciencia, un modelo que recorta salarios. Un modelo que, según sus propias previsiones, va a conducir a acabar la legislatura, le diré, con más desempleo, con más impuestos, con menos derechos y, sobre todo, con más desigualdad. Señor Rajoy, una desigualdad insoportable para la sociedad española. Muchas gracias, señor presidente.